Mientras tanto vamos a entrar a la primera nota del día, chiques. Tengo a un futbolista que tiene muchas aristas, porque creo que, primero tiene una gran Wikipedia, y ya me quiero meter en eso, segundo hay probabilidad alta de tibios afuera, y tercero, todos lo recordamos porque a alguno le hizo un gol de cabeza, ¿viste? Siempre un tipo que estaba y le tiraron un centro y pimpa, estoy hablando del señor Alejandro Delorte, bienvenido Alejandro Enganche al Club 947, Seba Varela y todo el equipo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Bien hermano, bien, ¿cabeleando algún centro? Porque yo siento que estás en el área todavía, esperando un centro, ahí. No, acá estoy encerrado, me tiene mal esto de la cuarentena, me tiene mal. Estoy acá en mi pueblo, me vine acá a la casa de mi vieja, porque aquí es la quinta, tengo espacio, se hace más llevadero. Ah, ¿tenés un poquito más, un pastidito o algo? Sí, imagínate, son como 4 o 5 hectáreas, así que hay para entretenerse. Lástima que me agarró, me agarró lesionado, hace dos meses me cortó el tendón de Aquiles, así que ando tranqui. Bravo el tendón, ¿no? Sí, sí, es de las lesiones junto con las del cruzado, debe ser de las más complicadas que puede tener un jugador de fútbol. La verdad que yo tuve suerte, no se cortó del todo, pero bueno, lleva casi el mismo tratamiento. Ya llevo dos meses, estoy con una bota, pero bueno, ya la semana que viene ya me la estarían sacando. Y bueno, después ver, porque también con esto del coronavirus, la quinesiología no está habilitada. Así que, bueno, habrá que ver y esperar. Tiempo por lo visto y de sobra. ¿Y cómo te cortaste, Juan, del fútbol? Sí, yo este, a principio de año, había arreglado acá en un club de la Liga del Sur que se llama Sporting, de Punta Alta, y estaba haciendo la pretemporada. Y la verdad que no, nunca, en mi carrera nunca tuve una lesión grave, nunca nada, pero bueno, tampoco nunca tuve 41 como ahora. Así que, se ve que los años están pasando facturas, pero nada, sentí como si fuera un piedrazo y nada, me lo corté, casi, no fue total, pero bueno, estuvo a punto. Bien, bien. Alejandro, tenemos acá un desafío muy lindo, que es el desafío Wikipedia, en el cual nosotros despreciamos a la Corporación Wikipedia y buscamos si tiene errores. ¿Tu Wikipedia la viste alguna vez? ¿Tenés idea? No, la verdad que hacía, antes le daba mucha bola, ahora, lo único que vi, un Twitter hace un poco, que decía que como que, me parece un poco exagerada la del Flaco de Lorte, pero no, la verdad que no quería verla. Bien, yo te voy a leer y después te voy a tomar examen de equipos, a ver si Wikipedia está bien y si te acordás los equipos en los que jugaste. Dice, bueno, Alejandro de Lorte, Cabildo Vallablanca, 2 de junio del 78, futbolista argentino, delantero, etcétera, etcétera. Ahora, Apodo dice Flaco y dice Patrón. ¿Patrón es real o está falsamente agregado? No, no, nunca. Eso fue nada más en Estudiantes de Casero, Luciano Nieto y Sebastián Lamar, que jodían con eso, pero no sé por qué habrá quedado ahí. No, no, pero eran los únicos que me jodían con Patrón y fue un tiempito nada más. No, bueno, ahí está. Primer error de Wikipedia. ¿Altura cuánto, Ale? 1,99. Bien, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Escuchame, no mentís, ¿no? Como lo del NBA, que la otra vez saltó que... No, nada. Yo ya que ya, demasiado, con el fútbol, con esta altura, demasiado, ¿qué quieres que viene? Te podría haber dicho dos, dos, así redoteado, ¿viste? Y casi amaba la banana, pero ¿qué? No, ahí está. 1,99.3. Un estudio me hicieron en Argentino Junior y esta era mi altura. Bien, bien, bien. ¿Podría haber mentido con los dos? Igual ya, ey, igual ya a esta altura ya me empiezan a encorbar, viste que con los años te va poniendo ahí, te va agachando. Cuando te va a medir, ahí sí, saca un poquito de pecho, erguí un poquito. Viste como los arqueros que le meten putita de pie en la foto. Viene ahí, viene ahí. Equipos, equipos. La lista acá es larguísima. ¿La ves? ¿Dónde arrancaste? Sí. Y yo salgo de Pacífico Cabildo, de que es el club de mi pueblo, que juega ahí en la Liga del Sur, Olimpo, después me voy a, bueno, una historia ya vieja, que largo todo, me voy a poner un boliche a cierra la ventana y juego ahí en la Liga de, en Automoto y Unión de Torquín, que son dos clubes ahí que juegan en la Liga de Suárez. Y después arranco de ahí, ya después vuelvo a Olimpo y arranco Olimpo, Gimnasia, Olimpo de nuevo, Peñarol, Brescia, Argentino Junior, de Argentino me voy a Larisa Lónica, Arisa Lónica, Táchira, Táchira, Olimpo, Olimpo Oriente Petrolero, Gimnasia Jucuy, Gimnasia Mendoza, Estudio Arte Casero, Maipú, Maipú, ¿qué hago después de Maipú? Ahí, nada, me maté. Acá me figura un San Martín de Bursaco. San Martín de Bursaco, claro, ahí está. Bien, y después me figura Pacífico de Cabildo y Bellavista de Bahía Lanca. Claro, vuelvo a Pacífico de Cabildo, Bellavista hace dos años y el año pasado me fui a Atlético Macaquín, que es un equipo de La Pampa, que es el provincial de La Pampa y ahora había relojado en Sporting de Puntal. Bien, bien, chico, una fiera del norte, se acuerda todo, hermano. Tienen como 20 clubes, se acuerda todo. Demasiado, claro, claro, clubes. Empezaron a un maravilloso, pip, pip, pip. En esta cuarentena, más allá de ya un rato de mirar series, que ya me estaba hartado, ya me miré toda la serie que había, empezaba a recordar, estuve varias entrevistas, entonces, medio como que refrescaba la memoria en este tiempo, refrescaba la memoria, pero sí, igual. Me la acuerdo, me acuerdo. Ahora me había quedado en la laguna ahí entre Maipuri y cosas, pero sí, San Martín de Busaco fue el último profesional. ¿Qué estás viendo, Alejandro, que estás con la serie? ¿Qué estás viendo actualmente? Sí, me gustó mucho Sunderland. Muy bien. Es la típica serie de fútbol, de fútbol real, y es, bueno, vos esperás que le vaya todo bien y le está yendo todo como el traste. Pero después, bueno, miré, estoy ahora con la de Jordan también. Bien, estamos todos, estamos todos prendidos, hicimos todo el primer bloque con eso. Ale, yo no sé cómo estás con el tema del talón de Aquiles y demás para bancarte un desafío mano a mano radial con el señor Javier Lanza y su cuestionario tibios afuera, que es para tipos como vos, que la mandan fuerte y atroden, ¿viste? No dudan en el área. ¿Estás para un mano a mano fuerte? Sí, olvídate, olvídate. Javier Lanza, ¿estás por ahí? Claro que estoy esperando y con todo listo para arrancar un cuestionario que lo han pasado notables de este deporte, del mundo, y creo que el Flaco del Horte va a ser uno de los grandes exponentes. A ver, este cuestionario lo ha pasado, para recordar, Maravilla Martínez, lo ha pasado el señor Brian Sarmiento, Pedro Troni, así, me puedo ir a añales de personajes. Sí, Juan Pablo Barqui, Juan Pablo Barqui, montón, una pila. Y Lanza, usted era el marcador central, o sea que sabe lidiar con los nueve altos, pero del Horte es muy alto, así que le voy a pedir que lo tale abajo en los tobillos. Sí, sí, es importante tocarlo cuando salta, o esperarlo en la segunda pelota, porque decimos que iba a ganarle. Bien, bueno, son los todos abiertos. Claro, si le está listo y está listo del Horte, podemos arrancar. Dale, arrancamos. Vamos, 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 viremos, viremos. Arranca fácil igual, arranca fácil, Flaco, para que te vayas soltando un poquito. Papo, mamá. Mamá. Bien, no dudo. Bien. Batato, Batato Membrillo. Batato. No. No, 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 Alejandro. No, no, no. Ahí no, ahí está dividido el equipo. Y eso que soy de bien de pueblo, bien de campo, pero bueno. Con el correo de respuesta. Justo de los noticionalistas. No, mal. Bien, te banco. Mal. ¿Algol en gel o lavandina, Alejandro? Lavandina. Bien. ¿La palabra que más te gusta? Chabón. ¿Sabés que estuvo bien? ¿Y la que menos te gusta? Muerte. Bien. Bien. ¿Algo que haces que te dé vergüenza? ¿Algo que hago que dé vergüenza? Sí. Sí, que te dé vergüenza a vos. No, no. Voy al video y a veces dejo algunos rasgos. No. Épico, épico, épico. Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan, porque yo... Ricky Ricón. ¿Era una película que pasaba Telefe o Canal 13? Sí, tiene que ser Telefe eso. La verdad no me acuerdo. Bien. ¿En qué grupo era de Telefe? ¿En qué grupo de WhatsApp te gustaría meterte al menos un día? Sí, en el que esté el Bambino, el Coco, toda esa banda. Bien. Estudiosos, filósofos de esta movida. Sí, bueno, podría aprender muchas cosas. Román Martínez contó lo mismo. Román Martínez respondió lo mismo. Román Martínez contó lo mismo, literal. ¿Cuál es tu frase casetera favorita, Román? Eh, flaco. Todo pasa. Ah, bien. Esa la tirabas ahí como... Nota, Ebeno, todo pasa. Ya está. Bien. Eh... ¿Tu figura favorita de la farándula? Esa la tenía... Era de Rondona y la verdad que... Es así la vida, la verdad. Bien. ¿Tu figura favorita de la farándula? El mío, Dani Gómez-Rinandi. El mío, Apolino. Eh... No... Uy, hay tanto... De la farándula... Eh... No, estoy muy... ¿Viste con...? Y me gustaba mucho Cacho en su momento, pero después... No. El guillote, guillote. Guillote. Bien. Guillote. Bien. Eh... ¿El boliche qué más te marcó? Hay que decir uno. Sí, sí. Uno, uno, uno. Se le complicó. Se le complicó la respuesta. No, te voy a hacer... Ahí lo voy a matar. Este uno acá de Badiolanta. El chocolate de Badiolanta. Chocolate, te voy a hablar. Chocolate, te voy a hablar. Bien. Y el barrio flaco, también. Qué bien. Bien. Eh... Sí, pero si no, en Buenos Aires, eh... Eh... Jet era muy... Muy habitual. Jet. Jet. Jet es bueno. Jet era Carola de Bianco, flaco, eh. ¿Salió una moneda? Sí, en esa época andábamos bien. ¿Cuál es el término médico que conociste gracias a la pandemia? ¿Cómo creo que? ¿Cuál es el término médico? ¿Cuál es la palabra que aprendiste? La palabra médica que aprendiste gracias al coronavirus. No, pandemia. No la escuchaba, no sabía, no sabía, sabía, pero no sabía que era tan... Pandemia, pandemia. Estoy con eso. Bien. ¿Robaste alguna vez? Sí, robar, sí. Alguna volvés, sí. Alguna fruta. Acá en el pueblo se usa mucho robar fruta en las casas. Se usa mucho robar fruta. ¿Qué pasa por la verdad? ¿Qué manoteaste? ¿Qué manoteaste una pera? No, no. Las que en las casas. ¿Viste? En las casas cuando tienen frutales. Ah. Le tenés que tener que ser... Y otra vez, cuando ya sos un poco más grande, que tenés auto... Eh... ¿Viste que dice que los corderos más ricos son los que están al lado del alambre? Bueno, yo también alguna vez. No, 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 no. No, no, no. En algún campo... El cuatrerismo... Bien, bien afuera. Bien afuera. El famoso... El famoso rastreo. El famoso rastreo. El famoso rastreo. El famoso rastreo. Sí, bien. Sí, Alejandro, si fuese mujer, ¿cómo te hubiese gustado llamarte? Si hubiera... Si hubiese sido mujer, ¿cómo te hubiese gustado llamarte? María José. Mira, mira, mira. Buen nombre. Me encanta. Me encanta, me encanta. Buen nombre, ¿eh? Sí, majo. Me habría dicho majo, ¿viste? Canchero, majo, aparte. Canchero. Sí, bien, me gusta. Me gusta. La primera vez que quebró con alcohol, ¿y dónde? ¿Con qué bebida? Y acá en el pueblo, la verdad que acá se usa mucho cuando sos pendejo empezar a salir para la fiesta, ¿viste? Es como que es el evento, que es como que es el evento. Y creo que va a decir la navidad, 12, 13 años. ¿Y con qué bebida de alcohol? Lo que pasa es que yo tengo primos un poco más grandes, de 3 o 4 años más grandes y bueno, ¿viste? Cuando tenés esas fechas, ahí como que empujá para pedir permiso y bueno, sí, fue a los 12, 13 años. Bien. ¿Con alguna en particular? ¿Es del team Cancia? Mucha gente quebró con Cancia, su primera vez. No. ¿Usted cómo? Tomó acá mucha guirra y mucho vino, ¿viste? Venía de Amahuana. Esa época era una feria, pero se usaba mucho de Amahuana acá después, ¿viste? La Amahuana. Después de acuerdo una con todos mis compañeros que fue a poquito, con piña colada. ¡Qué asco, no! No, 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 no. Es el mismo. No, no. Es la comal, la colada. A parte te queda una sensación para toda la vida, terrible. No, 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 nunca más la probé, nunca más la probé. Claro, 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 claro. Flaco, ¿cuál es el peor snack? La mafrieta, el chisito, el maní, el palito salado. El chisito. Mirá, mirá cómo le tiró el chisito. Si tenés que salvar un poco de tres condimentos. Todo el resto, sí. Imagínate, tengo sobrinos y cuando están arriba de la mesa los pruebo, digo, coñerda, pueden comer esto. Sí, raro. Nadie odia el chichito, salvo el flaco de los. Tu nickname de MSN, ¿cómo era tu arroba de MSN? Ale, Ale del orden, me decía. Ale, era. No me acuerdo, ya estoy viejo, boludo. No, estoy de arruinado. No le metías una estrellita, una pelotita, algo como para que quede hecho lo que importa en mi mano. Yo era el señor de los tobillos, por ejemplo. No, vos sabés que siempre tuve una característica de nunca, nunca no me gustaba decir que era jugador de fútbol. No, no sé. Nunca, nunca, nunca me, obviamente la noche por ahí, pero nunca chapeaba con eso del fútbol, no, no, no me iba. Hay algunos que salían con la chomba directamente concentrados para que los escucharan, ¿no? Dejé, tenía un tubo en montones de esos, ¿sabés? Bien, bien, me gusta. Si fueras boxeador, ¿cómo te gustaría que te apoden? Sí, Tornado. El Tornado del orden es muy bueno, ¿eh? El Tornado del orden es muy bueno, ¿eh? El Tornado del orden me parece un apodazo, ¿eh? Un gran apodazo. Además, yo que soy relento, ¿viste que era relento? Está bien, pero Ale, escúchame. En, calculo que fue una cuestión de altura, entras a pesado, a crucero, con lo cual ahí la velocidad, ¿viste? La maneja debe ser rápido para la categoría. Sí, 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 por la altura, por la altura. Me pasaba cuando jugaba al basque, cuando era pendejo, jugaba al basque. Yo era pivote, de lo más alto, y iba a la velocidad de los bases, y iba, tenía esa ventaja por ser alto de ser bastante rápido. Sí, ¿te acordás? ¿Cuándo fue la última vez que no fuiste alto? En sexto grado tenía un compañero que me sacó el último puesto. Mirá, qué idea. ¿Viste que en la fila, cuando formaba fila? Claro, que te vas poniendo por alto. Eso es horrible, es horrible, para el partido es horrible eso. Toda la secundaria, toda la primaria iba último, último, y en sexto grado Jorge Ibáusa me sacó el puesto, me acuerdo. No veo cómo se le acuerda. Después a séptimo ya pegué el tirón, el famoso tirón. Pero, ¿por qué las maestras hacían eso? ¿Por qué no les podían hacer fila desordenado los pies? ¿Por qué tienen que poner al petizo adelante? ¡Pero liquidado! Yo por ahí, entendí, imagínate que pongan a mí adelante todos. Pobre, lo que da atrás me va a dar una putida que no venía nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué le preguntarías a Dios, flaco? Si es que crees en Dios o en la divinidad en la que creas. No, me gustaría saber si hay algo más después de la muerte. ¿En qué asiento del bondi te sentás cuando el bondi está vacío? Si subís a un bondi primero no hay nadie. ¿Dónde te sentás? Al fondo, ahí. Al fondo, en el asiento que da el pasillo. Así puedo tirar las patas, porque más le llego hasta el chofer, llegan las patas a mí. Es lógico, es lógico, claramente. ¿De qué club estuviste cerca de jugar y nadie sabe? Estuve, no sé si cerca, pero tuve unos diálogos cuando... cuando Palermo se lesiona en Boca, en la época de Ischia. Ischia era. Yo estaba en Grecia. Después de Argentinos Juniors, en el año 2007, por ahí. Creo que Martín se lesiona y hubo charla porque... Estaba Roberto de Pienti, que manejaba a Rodrigo Palacio, y ahí, bueno, hubo una charla. Después terminó llegando Figueroa, que es el choca. Claro, Lucho Figueroa. Lucho Figueroa. Tu primera carta de amor, claro. Sí, por algo que me contaron mal, porque había una deuda del boca con Genoa, por un chico, fresero, algo así que me contaron a mí. O me estaban cagando a bolazo, pero bueno, es lo que me contaron. Bien. Tu primera carta de amor. ¿Cuándo fue? Sí, era bastante pelotudón, pero sí, escribí bastante el carta. O sea, tengo ese problema. Bastante, me cuesta enamorarme, pero cuando me enamoro... No, a mi primer novio fue. Mi primer novio era Florencia. Me gusta, me gusta el primer novio romántico. Sí, te da, te parás. Bien, bien. Esta pregunta es muy difícil para Flaco, porque lo notan todos. ¿Fuiste al Telo caminando alguna vez? No, en taxi llegué nada más hasta la puerta y después me mandé. Bien, buena. ¿Qué te gusta? ¿Bravo si hay espera? Bueno, a ver, a ver, a Blanca es re difícil, porque te conocen todos. Claro, claro. El año que salió campeón, en el 2010, fui al Telo después y... Fumo al Telo dos o tres jugadores de Olimpo. Sí. Y cuando nos íbamos, nos felicitamos por el campeonato. ¿Y la gente ahí en el Telo? En el Telo, en el Telo, en el Telo. Te mandaban, viste, una graciosa de más. Pasaba la de limpieza y decía, che, flaco, bien. Dice, cuando va a pagar, a mí cuando entré a los dos compañeros, que no fuimos todos juntos, pero nos contamos la historia, a los otros dos o tres días nos contamos la historia y nos felicitamos. Te ve que el que estaba laburando era el Telo y fue a morir. Me encanta. Me imagino pasaba por la pieza y decía, bien, flaco, bien, gracias por el campeonato. Y flaco estaba en otro tema. Bien. Esa es la zona bonita. Esa es la que te quedan acá. Además, no, ciudad es, por decir, Bahía es grande, pero es chivica a la vez. Así que, bueno, gracioso. ¿La mejor puteada que te dijeron en una cancha? ¿La que más gracia o la más ingeniosa? Eh, bueno, ahí están las típicas, Adelorte, pero en Bolivia me dijeron, Adelorte, Robafoco. Ah, Bolivia. Robafoco. Robafoco. Robafoco y te dijeron. Dicente. Dicente. No, no sé. Una. Robafoco. Extraordinario. Robafoco me parece muy bien pensado. Es Cortázar el que me da esa putea. Es un tipo un literario. Un ingenio, hijo de puta. Digo, ya me no te puede decir que te calentar, que tenés que reír. Porque tú. Claro. ¿Qué le vas a decir? Claro. Claro, claro, claro. ¿Tu tipo de sangre? ¿Por qué esa pregunta? Porque nadie la sabe. Cero positivo. Cero positivo o positivo. O positivo. Vamos, claro. Sí, la universal. ¿Tu mejor trabajo fuera del fútbol? Tener un bar. Un bar de cierra la ventana. Bien. Bien, bien. Me gusta. La pareja, Carla Reina, Boyolmi, ¿es la mejor del ambiente? ¿Artístico? ¿O hay otra mejor? No. No sé. Sí, a ver. Caterine Pulori o Loba también, ¿viste? Extraordinario. Extraordinario. Loba. El mejor ser humano, digo. Extraordinario. Las últimas dos. Algo que te... ¿A qué le tenés miedo, Flaco? A la muerte, a la muerte. Bien. ¿Y con quién tenés una charla pendiente? ¿Cómo? ¿Con quién tenés una charla pendiente? Y, te digo, la verdad, me quedé con muchísima ganas de conocer a Diego. Cuando estaba en Argentino, iba a Doña Tota y Don Diego iban al palco y nunca lo pude cruzar y nunca lo pude conocer. Me habría gustado conocerlo. Y, bueno, Cabezón Ruscieli también. Cabezón Ruscieli tiene amigos acá en el pueblo. Porque Luigi Fuerte también es de Dorrego y tiene amigos, tiene un amigo acá en Cabildo y ha pasado un par de veces y al pueblo, por el pueblo digo, y nunca lo pude... Nunca lo pude ver, pero son gente que me gustaría... me gustaría tener una charla. Señoras y señores, Alejandro Delorte pasó el tibio hacia afuera. Impresionante, ¿eh? Impresionante y con grandes momentos, sobre todo el robafoco que a mí me dejó encendido. Ale, gracias por este rato, la rompiste toda y te mandamos un gran abrazo. No, gracias a usted por el llamado y, bueno, espero que la haya pasado bien y la verdad que me cagué de risa. Te mando un abrazo grande y, bueno, estamos en contacto. Y a recuperarse del Aquile, amigo. Dale, acá estamos. Vamos a darle todo.